El pasado viernes 9 de septiembre llegó a las tiendas NBA 2K23, una nueva entrega de la saga de baloncesto virtual de 2K que año tras año nos ofrece el mejor juego de baloncesto disponible. Este año los creadores nos ofrecen un montón de cambios y novedades que nos invitan a volver a la cancha virtual, y en este vídeo familia de Vandal vamos a repasar las 5 que creemos que harán que volváis a agarrar el mando para disfrutar del básquet. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y vamos a empezar diciendo que NBA 2K23 introduce un buen puñado de mejoras en su jugabilidad en base a los comentarios de los jugadores, ofreciéndonos este año unas mecánicas de tiro más satisfactorias, pudiendo incluso escoger el indicador de tiro que queremos usar en cada momento para elegir el que mejor nos funcione a nosotros y así lograr los famosos verdes. También se ha potenciado el juego interior, pudiendo realizar más penetraciones, bandejas y mates de una forma mucho más plástica y fluida, sin renunciar con ello a los tiros de 3 que seguirán siendo muy importantes tal y como lo son en la actualidad de la NBA, con esos tiros decisivos que nos hacen levantar de los asientos. Además, los rebotes y otros aspectos jugables también han mejorado. Hay cambios en el sistema de resistencia, por ejemplo, para ofrecernos la jugabilidad más pulida de la saga hasta la fecha. La primera vez que vi a Michael Jordan fue en 1981. Michael Jordan es la leyenda más importante de la NBA, por lo que supuso para la liga a nivel de expansión internacional, convirtiendo al 23 de los Bulls en un mito de los 90 para cualquiera que fuera aficionado a los deportes. Y en NBA 2K23 se rinde tributo a su figura con el desafío Jordan, un modo de juego que nos permite jugar a los 15 partidos más emblemáticos de la carrera del más grande de todos los tiempos. Desde su etapa en North Carolina hasta conseguir los 6 anillos con Chicago Bulls, cumplir desafíos en cada uno de ellos, conocer más detalles de su vida gracias a diversas entrevistas previas a los partidos, y sumergirnos en el ámbito de los 80 y los 90 gracias a un sistema de filtros de imagen para lograr un aire retro muy interesante. Jordan este año tiene su propio modo de juego y es la figura principal de NBA 2K23, pero el título de 2K también es una oda al pasado y a la historia de la liga gracias a mi NBA y las nuevas eras dentro de este modo de juego, que nos permite tomar las riendas de una franquicia de la competición. Ahora, al jugar a mi NBA podremos comenzar la partida en una de las 4 eras disponibles para convertirnos en un general manager y cambiar la historia de la NBA, descubriendo qué hubiera pasado si, por ejemplo, Larry Bird y Magic Johnson hubieran jugado en el mismo equipo. ¿Adiós a la rivalidad Boston Celtics y Ángeles Lakers? Las 4 eras que podremos elegir son Moderna, la temporada actual, Kobe a partir de 2002, Jordan desde 1991 o Magic vs. Bird desde 1983. La estrella de NBA 2K23 será, una vez más, el modo My Team, gracias al cual podremos formar un equipo de ensueño formado por los mejores jugadores de la NBA en la actualidad y por varias leyendas de la historia de la competición que se pondrán a nuestro servicio de forma virtual. Este año, My Team tiene un cambio muy importante que es la eliminación de los contratos de los jugadores. Ahora, cuando logremos tener a un jugador será nuestro para siempre y no tendremos que fijarnos en cuántos partidos le quedan con nosotros ni en renovar su contrato, algo que ha hecho que se cambie la economía interna del propio juego. Además, también se añaden nuevas formas de conseguir jugadores mediante trofeos propios de los equipos y variantes de modos de juego como triple amenaza cooperativa o momentos decisivos offline. En la actual generación de consolas volveremos a tener la ciudad, una capital del baloncesto virtual que este año está más viva que nunca, gracias a cambios realmente acertados en su diseño que la hacen mejorar tanto en apariencia como en funcionalidades para el jugador. La ciudad es más pequeña de tamaño, ahorrándonos tiempo en los viajes y teniendo todo mejor distribuido para que podamos acceder a distintos modos de juego, comprar ropa para nuestra estrella de la NBA o jugar al baloncesto callejero. Todo ello mientras vemos como un montón de gente se aglutina alrededor de la arena antes de un partido. Además, también se estrena un sistema de viaje rápido que hará que todo esté mucho más a mano, influenciando notablemente en el tiempo que pasamos realmente jugando. Esto ha sido todo Familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios qué os está pareciendo NBA 2K23, si sus mejoras os han hecho volver a los mandos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A encestar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video